De su lado, la primera dama de la República, Cántida Montilla de Medina, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad a unar esfuerzos para que no sigan cayendo más mujeres víctimas de la violencia de género. Susan Castaño nos presenta los detalles. Las muertes de mujeres a manos de sus parejas durante los primeros días del nuevo año 2020 fueron la punta de lanza que motivaron este llamado. La unidad familiar es el mensaje positivo. Creo que siempre se puede hacer esfuerzo por lograr más, claro que sí. Tenemos que buscar todos los medios porque esto baje, porque disminuye. Y es una responsabilidad de todos los sectores, ya sean empresarios, políticos, iglesias, sociedad civil, todos. Cántida Montilla de Medina también apostó al empoderamiento de las féminas para así disminuir este flagelo. Educación, una formación que tenga que empoderar a la mujer, que la mujer se conozca quién eres, qué quieres, pero sobre todo que le pongan un límite al hombre para que no siga maltratando y matando a las mujeres. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a la realización de una entrega de juguetes encabezada por la primera dama en el hospital infantil Robert Reed Cabral. Regalos, golosinas y jugamos, nos tomamos fotos y le dejamos el recuerdo, hablamos con las mamás y compartimos y le damos cariño, que es lo importante. Yo vengo todos los años, yo la traigo siempre a ella dos, y siempre gracias a Dios todos los años me llevo algo. A veces que uno no tiene mucho para regalar la cosa que sus hijos necesitan. En las afueras del establecimiento de salud se observaron decenas de madres con sus hijos, esperando también ser beneficiadas con algún juguete, con motivo al Día de los Reyes Magos. Susan Castaño, CDN